Rafael Atencio, señor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Buenos días, buena jornada para ustedes. Un gran saludo de día martes. De día martes, sí. Y la verdad que, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene el servicio meteorológico? Sí. Para mí que el servicio meteorológico me hace acordar a los encuestadores. Si el servicio meteorológico te dice que hace calor, pone la ficha que hace frío. Sí. Andas saliendo de lloro porque te moriré de calor. Ah, va. En este momento, le digo, la verdad, para mí, por lo menos a mi termómetro personal, dista mucho esos 16 grados porque yo salí desprovisto de abrigo pensando que iba a ir la temperatura en ascenso y yo siento que no va para nada en ascenso. Así que, caminando y todo, siento como todavía el aire demasiado fresco. Bueno. Realmente cubierto, eso sí. En eso acertaron. Totalmente cubierto, pero me parece que la temperatura va más para abajo que para arriba. Puede ser. Puede ser. O capaz que la sensación de que está tan nublado también te da eso de un poco de chucha. A mí no me hizo frío. Capaz que, mira, para que a Aye no le haga frío, Rafa, para mí que vos estás flojito, muy flojito. No, está loco, no, flojito. No, flojito. Es más. Te estás juntando mucho con tu pareja, con Sol, con Sol Luna. A mí me está mirando como 40 cuadras y no logro entrar en calor, imagínense, digamos. Bueno. Eso es lo que me llama a mí poderosamente la atención. Pero bueno, estuvimos conversando con el secretario del Centro de Empleados, o Sindicato de Empleados de Comercio, Darío Nieto, porque, bueno, sabemos que ellos festejan su día los 26 de septiembre y por motivos que son obviamente entendibles, han cambiado la fecha para que genere ese famoso fin de semana largo, ese famoso aprovechar y quedarse un día más, ese famoso viaje o periodo turístico para los trabajadores del comercio. Pero bueno, en definitiva, en vez de ser el 26, pasa para el día 25, que está el día lunes, y también, por supuesto, conocer un poco cuántos son los trabajadores del comercio que se harían en ese descanso, digamos, por el día del empleado de comercio, y también respecto a las medidas que se han implementado a nivel nacional, cuál es la opinión del titular del Sindicato de Empleados de Comercio. Escuchemos lo que decía Darío Nieto. Sí, la verdad que sí, se trasladó esto que generalmente se viene haciendo ya hace un par de años, con beneficio, un poco el beneficio para nuestros empleados de comercio, para nuestro sector. Es así que el 26 de septiembre caería martes, el día 26 de septiembre se traslada al día 25 de septiembre, día lunes. Así es, Darío. Bien. ¿Esto es para todos los comercios, para todos los afiliados del sindicato, o es solamente, o todo para todos los trabajadores del comercio en general? No, no, no. Es todo en general. Es para todos los empleados de comercio de la provincia. ¿Te tienes cuantificado cuántos empleados hay, secretario? Mira, en este momento estamos entre 7.000 y 7.500 empleados de comercio en toda la provincia. Bien. Ese es más o menos un número estimativo que tenemos nosotros. Como afiliados al sindicato no es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros, afiliados al sindicato, tenemos entre 1.700 y 1.750, más o menos. Bien. Secretario, ahora con las cuestiones económicas, sabemos que, bueno, a nivel nacional, ustedes estaban pidiendo la reapertura de la paritaria. ¿Cómo se ha trabajado en ese sentido? ¿Hay algunas novedades al respecto? Exactamente, Rafa. Solamente que quedó ahora a la luz, que lo sabemos todos, los 60.000 pesos que vienen para todos los sectores, que esto es por parte del gobierno nacional. Eso sí es obligatorio pagarlo en dos partes, mes de septiembre y mes de octubre. Y lo nuestro quedará abierta a las paritarias el mes de septiembre, que es el 7,5, que ya termina el último acuerdo en nuestro sector. Bien. ¿Ya se tiene planificado más o menos, usted que conversó con las autoridades a nivel nacional, de cuál sería la necesidad de los sueldos, de modificar, en qué proporción, al menos alguna porcentualidad, algo? No, no, Rafa. La verdad que no está claro todavía, pero bueno, nosotros no somos ajenos en nuestra provincia y en el país, no somos ajenos a la problemática de parte que estamos teniendo en todo el país, pero bueno, nosotros queremos y siempre apuntamos en nuestro sector a llegar más o menos a que nuestros empleados de comercio estén con un sueldo digno, que eso es lo más importante para nuestro sector. Eso es lo que apuntamos nosotros. Siempre lo decimos, se lo digo a sus colegas, nosotros no estamos en contra de ningún gobierno, de ningún, no tenemos ninguna en nuestra provincia ninguna bandera política, siempre apoyamos a los gobiernos, pero bueno, la verdad que se están viviendo momentos muy difíciles y muy tristes en nuestro país y que eso a nuestro sector obviamente está muy golpeado, ¿no? Ahora, Darío, ¿cómo toma usted el anuncio que hizo el gobierno a nivel nacional de eliminar casi a la totalidad de los trabajadores y le impuesto a las ganancias? Y mira, eso, Rafa, nosotros casualmente si lo viste vos a los montos que puso el gobierno, bueno, son montos altos que la verdad que por ahí nosotros deben ser muy pocos empleados de comercio que tengan un cargo alto y la verdad que a veces no quedan encuadrados con nosotros cuando son personal jerárquico que tienen un monto alto a los que sí les sacaba la ganancia. A nosotros por ahí no nos toca en gran parte de empleados de comercio porque los montos no llegan. Claro, pero digo, a medida como medida. Pero está bien, pero está bien, como medida, pero como medida por supuesto que está bien, por supuesto que está bien porque los empleados, todos, yo creo que es una medida muy arbitraria de parte de los gobiernos porque siempre el empleado, no sé bien, bien claro los montos, pero sacarle algo al trabajador, la verdad que no es justo, ¿no? Ahora, Darío, volviendo a lo que fue la pregunta inicial, para el Día del Trabajador de Comercio, ¿el sindicato tiene planificado alguna actividad, algún festejo en particular? Exactamente, no así en la fecha del 26 de septiembre por el feriado, pero sí para el mes de octubre nosotros organizamos la fiesta anual, que es muy importante para nuestros empleados de comercio, afiliados por supuesto, siempre se les hace una fiesta con muchos premios, la fiesta típica y tradicional de nuestros empleados de comercio. Será el día 22 de octubre, mediante el día de octubre, ya tenemos más o menos, esa es la fecha y el lugar que será en M&M, seguramente ya, y de ahí a fin de este mes ya iremos más o menos clarificando el tema de los premios y ya vamos haciéndole un poco más de publicidad. Bien. Bueno, ahí está lo que decía Darío Nieto, secretario del Sindicato de Empleados de Comercio, dejando en claro esto, ¿no? La fiesta va a ser el día de la elección, a las 21 horas comienza y va a finalizar a las 3 de la mañana, recordemos que a partir de las 21 ya se pueden hacer eventos y se puede de alguna manera volver a la normalidad, una vez que finalizan las elecciones propiamente dichas, así que no está dejado, no está equivocado el secretario, porque por ahí uno me decía, dijo bien, 22 de octubre, sí, sí, 22 de octubre va a ser la cena para los trabajadores del Sindicato de Empleados de Comercio y que van a tener, como suelen tener todos los años, importantísimos premios, me contaban así al pasar, y este va a tener un premio muy importante, perdóname si quieren decir qué es específicamente, pero bueno, de todas maneras, 22 de octubre va a ser el paseo del día del empleado de comercio, que se conmemora el 26 de septiembre, pero que va a ser... Bien, ahí está entonces, confirmado, para quienes tenían todavía algún tipo de duda, bueno, ya está confirmado por Darío Nieto, titular del Sindicato de Empleados de Comercio de la provincia, y bueno, ya está confirmado también el festejo. Claro, con lo cual tiene que hacer la previsión, imagínense, el domingo no hay supermercados, no va a haber tampoco lunes, así que van a tener que hacer las compras el sábado para tener las provisiones necesarias para pasar de domingo y lunes, que no va a haber actividad del comercio, ¿no? Sí. Malgo los comercios de cercanía, que siempre, bueno, hacen el esfuerzo de los propietarios y abren las puertas. Sí, 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 exactamente. Sí, que abran los domingos, che, ya está, ya está. Por favor, entre que está todo cerrado el centro por la renovación urbana, y los domingos cerrados los supermercados... Me parece que no va a tener suerte. No, no, yo no voy a tener suerte en eso, decir, Rafa. No, no, me parece que no. No, no, me parece que ya está determinado que no se va a abrir mal los domingos, al menos por los meses o por los próximos, no sé, cuatro, cinco, diez años, vaya uno a saber... Qué flojo que estamos en eso, ¿eh? Qué flojo. Y encima el domingo no hay nada abierto, entonces queremos incentivo al turismo y el que llega se encuentra nada, aburrido el domingo, no tiene absolutamente nada que hacer. Incluso la gente que trabaja toda la semana le queda solamente el sábado para ir al supermercado, que es lo mismo que ir a sacar entradas para un partido de la Copa Argentina. Rafa, vas y morís haciendo fila, básicamente. Sigo sin entender, sigo sin comprender la coherencia de la medida de no abrir los domingos. Yo no la entiendo. No la entiendo y cuando dicen, no, bueno, es porque el domingo para la familia, ya hay un montón de gente que trabaja los domingos, la gente de las estaciones de servicio, la gente de los medios, la gente de la fuerza de seguridad, hay un montón. No lo comprendo, no lo entiendo, no lo entiendo, realmente no lo entiendo. Sí, ya casi como que se hizo de hecho, con lo cual cuando se consolían de esta manera algunas cuestiones me parece que después son difíciles de modificarse, ¿no? De todas maneras, habría que ver si en la insistencia que tienen por ahí desde los distintos sectores empresariales, que obviamente que hay muchos empresarios y que quieren trabajar los domingos, y sus supermercados se abran los domingos, hasta aquí no han tenido respuesta y me parece que el sindicato sigue haciendo prevalecer el periodo que hacen los propios trabajadores de no trabajar el día domingo y tener un día más de acá. Bueno. Por eso le digo, me parece que no va a tener suerte, al menos en lo inmediato. Está bien, está bien. Bien, Rafa, entonces, hasta él, para que tengan en cuenta, entonces, no va a abrir el lunes, ¿qué fecha? Veinticinco, veinticinco. Veinticinco de septiembre, sí. Veinticinco, entonces, no va a abrir absolutamente nada, es muy difícil. Ese día que algunos abran, principalmente los supermercados. Digamos, algo de cercanía, que quito el barrio, eso sí, porque... Según. Sí, que te van a partir ese día, ¿sabes? Un aceite, mil quinientos pesos un aceite. No, 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 no. ¿Qué no? ¿Qué no? Bueno, anda a mi barrio, anda a ver lo que son de mi barrio. No, 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 en el residencial de Sartís y en esas cosas no pasa. Ah, dice, no, comprala a tu quiosquero amigo, te faja, mira el reloj antes que mira el precio. Es así. No, 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 eso, es que en el residencial de Sartís y en esas cosas no pasa. Bueno. Ni hablar en el barrio privado de Antártida y Argentina, uno menos. Tampoco, tampoco. Bueno, Rafa, te agradecemos el contacto. Vayan y cumple con confianza, no, no, no se hagan problema que no les va a pasar nada. Bueno, ahí está entonces. Gracias, Rafa. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.